El silbato ya Que nos dice que nos ponemos las pilas Y comienza ya a Paris Saint Germain Bayer Múnich Por la pantalla de ESPN El juego de Kimmich que va cerrando Seguí el rechazo De Paredes Davis Coman Se habló de él por ser fundamental para controlar Viene Thiago afuera Mario Pocos se habló de Goretzka Pero para tapar espacio será clave Es fundamental, es fundamental junto con Thiago También Antenio para regalar en la mitad de campo Ojo, esa fue falta sobre Mbappé Lo mismo con lo que Lyon encontró espacio Mario fue robar pelota en la mitad Ahí se quiere ganar el fondo Quiere a Erbotten con el rechazo Ahora de estar cerquita del área Pero no agarran la pelota Se les está escapando Lewandowski todavía no lo nombraste Recupera Recupera Los nazos de paredes Se ha quedado solo Mbappé Llega Kimmich a taparlo Mbappé a colocarlo Y ahora Kimmich Ahora Kimmich Por fuera Davis Llegó Llegó Mucha pelota Metió Kimmich en comando Ahora Neymar Llegó a lava Llegó la tapada de Neuer Neymar atrás Neuer al córner Manu Neuer Agigantándose en la final de la Champions El centro lo aguanta Tito gira Le pega Palo Palo La primera de Lewandowski El palo le niega la apertura del marcador al Bayern Ahora Bernardo La devolución contra el nuevo al fideo Lo pegó arriba Lo pegó arriba de María Y esta es la receta del Paris Centermal Mario No puede escorner Yo creo que lo que hace Di María Que ahí claro Se tiene que acomodar Porque le viene a la parte palo Para la derecha Gira A ver si es Neuer Que la tapa Con el Bayern Múnich Un par de temporadas atrás Ahí llegaba Kehrer Se lanzó El árbitro Sato Que señala la falta ahora En contra del lateral Alemán Frente al Dortmund El cobro que cayó Gennabry Miren ese pantazo Herrera y el desvío Sí parece que ese tiro libre Fue por la izquierda Del ataque del Paris Centermal Verán Müller Una Y la de Ander Herrera La otra Son dos jugadores Que gritan a muchos Falta sobre Robert Lewandowski Lo corrotó Lo corrotó nomás Marito Sí pero fíjate que Fue un juego Con la pelota Muy bien cuando habla Se siente más confiado En eso Hay unos que no paramos De hablar Marito Por eso la garganta De Martini Mía Están perfectas Estilo de Gina Tan fresquito Fíjate que él podía haber Seguido con la pelota Pero prefirió Tirarse justo en ese momento De 65 finales 21 Terminaron empatadas A cero Del 24 de septiembre Entre el Sevilla Y el ganador De este partido En una prueba piloto Con público Partido que se va a disputar En Budapest Ahí llegará El Sevilla de Lopetegui Ya consagrado Como campeón De la Europa Liga Ante el ganador De esta final Los ponemos las pilas Para el segundo tiempo Marito Que mucho espacio Fonsi Davis De ahí se va a animar El zapatazo Razo Termina sacándolo Te amo Silva Ha rebotado el balón Neymar Si Y a David lo tiene Costado con Gennabry De la Champions 1-0 Va por fuera Va por fuera Coman Le ganó a Kehler En el cinto Está guantito Antes el corte de Kimpime La pelota que le está cayendo A Gennabry Para enganchar y entregar Con Kimmich El juego que va atrás Con Goretzky La marca de Orsato Va por fuera de la jugador Mappé engachando, va por fuera ante Zuller, estaba haciendo bien el Mappé, se cayó en el área, no hay nada, dice el árbitro Lo saca Perisic, se va metiendo al área, la deja ahora con Neymar El disparo, rápido lo marcaban, empalando para Perisic y la salida de Keylor Navas para quedarse con el balón Pero nada más que merodea el área, Mario Parte de la construcción de una familia en el vestuario cuando se equivoca Berratti en el regalo para la cabecita de Alfonso Davis Y creo que en un vestuario, Mario, vos sabrás más, en un vestuario plagado de grandes egos Llegarlo a construir para que se entienda como Martín antes hablaba, como una verdadera familia y un grupo Cortó bien Kimmich, Lewandowski desde atrás al entrado de Neymar Ahora el árbitro a bolsearse para mostrar